Te voy a mostrar cómo es. La puerta del gatito es encender todas las luces, encender todas las luces. Tiren para atrás, por favor, porque la puerta del gatito es así. Vos poné ahora la imagen del gatito de Shrek. Poné acá, acá, por favor. La imagen del gatito de Shrek. Poné. Lleva eso, cordobés, por favor. Todavía no lo hagas, todavía no lo hagas. Hace una cosa, bien así, ahí, mirá para el otro lado, mirá para el otro lado, eso ahí. Y ahí va a estar entrando la cámara, fíjate, agachate un poco, o la cámara, o la cámara. Eso, esperá, todavía no lo hagas, todavía no lo hagas, todavía no lo hagas, todavía no lo hagas. Llegó Drea Next, el primer lavarropas con conexión Wi-Fi de Argentina. Lo podés manejar desde tu celular y como cuenta con tecnología inverter, es súper silencioso, ahorra energía. Drea Next, lavá la ropa lejos del lavarropas, mirá. Y sí, y sí. Nueva línea de lavarropas Drea Next con Wi-Fi. Desde 8.899 pesos. Fíjate, esperá, todavía no lo hagas, todavía no lo hagas. Poné si querés las manos, poné las manos. A ver, poné la musiquita como de ese... Esperá, todavía no lo hagas. Y él va a ser de a poquito, de a muy poquito, la cara de pobrecito del gatito de Shrek. ¿Sabés qué es otra? Hay que imitar al gatito de Shrek. Ese es Ezequiel. Cara de pobrecito. El que tenga más cara de pobrecito es el que gana. Me parte el alma. Sí. Ese... Oh, no, pero además moquea. Oh, no, se está... Uy, está... No, cuando entra a resoplar a mí me da cosa. Viste que te entra a llorar más de lo que... Sí, sí, sí. Que no sabés cómo contener. Claro. Ok. Abrile la puerta, abrile la puerta a la... A los regalos. Abrile la puerta a los regalos. Evolucionados los regalos para mamá. Encontrá la mejor tecnología y calidad que disfrute en su día como nunca, mamá. Sí, claro. Vení a Musimundo y aprovechá, mirá. En Musimundo encontrás el regalo evolucionado para mamá. Aprovechá hasta seis cuotas sin interés con Crédito Musimundo. En pequeños electrodomésticos y cuidado personal. Musimundo, parte de tu mundo. Bueno, a ver, a ver, poné por favor la cara del gatito de Shrek. Todavía no lo hagas. Vos no, vos no. Fíjate, mirá un poco para el otro lado. Mirá para el otro lado, para el otro lado. Mirá para allá, mirá para allá. Eso, ahí está. Mirá para allá, ponete las manitos, poné la musiquita y lentamente va a ir consiguiendo la cara del gatito de Shrek. Oh. Te anotás en el 3stv.com si hacés cara de pobrecito. Sí. Si hacés la cara del gatito de Shrek. Karina es tu nombre. ¿Sí? ¿Estás casada? ¿Estás casada? No. ¿Estás en pareja? ¿Estás casada? No estás de novia. ¿Te peleaste hace poco? Por las noches se te acalambran los pies o las piernas. Artro Stop calambres. El 70% de los adultos mayores de 50 siente calambres nocturnos de piernas, pantorrillas o pies. Habitualmente estos espasmos musculares se deben a la insuficiente ingesta de ciertos minerales y vitaminas. Artro Stop calambres con extracto natural de banana, magnesio, calcio, potasio y vitamina E. Te brinda diariamente el complemento que necesitas. Se prepara como un jugo y vienen sobrecitos que podés comprar de a uno. Para tus calambres, Artro Stop calambres. Y para recuperar tu energía, Artro Stop Energy Frío de venta exclusiva en farmacias. ¿Te anotaste vos o te anotaron para la puerta del gatito pobrecito de Shrek? Me anoté yo. ¿Te anotaste vos? Bueno, a ver. ¿Vas a poner el gatito? Todavía no lo hagas. Poné el gatito, por favor. Gracias, Musimundo. Con su madre 200 sucursales nos acompaña con los premios. Musimundo parte de tu mundo. ¿Quiénes ganaron las motos? ¿Quiénes ganaron las motos? A ver, un segundo. Sí. Martín y Carolina. Martín y Carolina. Martín y Carolina. Martín y Carolina. ¡Fuerte el aplauso para Martín y Carolina! ¿Y quién más? Uno más. Alejandro y Ricardo. Alejandro y Ricardo. No, y los chicos ya ganaron también. Pero bueno, va. Y ellos, mirá. El amor. Y ahí está. No, y el que está solapa, la verdad que es una pena. Porque está muy bien la moto. Sí, sí. Pero, bueno, y el papá con la hija ahí. Los motokeros, los primos, solidarios, espectaculares. A ver, esperá. Poné, por favor, la foto del gatito. Gracias, Hernán Poliana. Todavía no lo hagas. Hernán Poliana de G.I.L. Caterin. El creador del Caterin Express. Sí. Y a ver, más cerca la cara de ella. Gracias, Dasler Hotel. Es un lugar para descansar y desconectar lo que necesitas para sentirte como en casa. Ya llega telenoche. A ver si mirás. Fíjate. Y lentamente. A ver, la cara de pobrecito del gatito de Shrek. Uy, con sombrerito. Fíjate, con sombrerito. Después están los cartelitos. A ver, sacá los carteles. Esperá que pasan los carteles. Oh, bueno. ¿Estás de novia? Oh. ¿Te anotás en el trece tv.com? Sí. ¿Quién puso más cara de pobrecito del gatito de Shrek? ¿Quién? A ver. ¿Quieren ver a Ezequiel? Fíjate. Vení, por favor. Vení. Ezequiel. Fíjate, mirá. Mirá para allá. Mirá para allá. No, mirá para allá. Ahí está, mirá. Así, allá. Y a ver tu cara cómo es. Porque dicen que... No sé. ¿Quién ganó la cara de gatito de Shrek? Que me diga producción. Ezequiel es el galón. Bueno. Bueno. Te anotás en el trece tv.com. Se anotaron poquitos por primera de las puertas. Felicitaciones. Poneme el gatito de Shrek. Uuuuh. Je, 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 je. No.